Y está, bueno, a las 8.47 de la mañana, el amor. El amor está en el aire, señor, señora, porque estamos en febrero, ya mes del amor, de la amistad, y estamos viendo a este personaje. Ha cobrado una relevancia tremenda, sobre todo en las redes sociales. El cupido, que lo vimos, Barry, ese... Ahí está, mira, su... Ahí está Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos va caminando por las calles de Lima, ¿no? Ha llegado acá hasta el matinal, porque ha dicho que va a flechar aire. Y aquí ella está dirigiendo su flecha. Mira, mira. Ahí está, este... ¡Oh, ya veo que vea! El cupido de matinal flechando a la doctora Sacieta, ¿qué? No, pues... ¿Ya ves? ¿Ya ves? No, 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 no. La doctora Sacieta... No, es que la doctora... No, por favor, usted ya me estaba flechando directamente. Lo que pasa es que la doctora Sacieta es una romántica... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Pero acércate, pece hermano, flecha, la ves. ¡Flecha, pece la doctora! ¡No, no, no! ¡Ale retro, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, dice, no! ¡No, por favor, Juan Carlos! ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Juan Carlos, tú vas por las calles de Lima, justamente has creado este ropa, este outfit para llamar la atención. Sí, al mundo le falta más amor, más amor. ¡Qué bonito mensaje! ¿Ves? ¡Qué bonito mensaje! Me quedo con eso. Y cuéntanos... ¿Estás repartiendo ahí el amor? ¿Con el chico del reparto? Sí, ¿cómo dice eso? ¡Mala puntería! ¿Qué reparto? Sí. Pero dice que tiene mala puntería. Con chan le gusta la flecha, ¿no? En la puntería está bien, el problema es que la gente tiene que aprender que el amor es lo principal de cada persona. Después viene el resto. Por ahí, escuchamos. Claro. Hasta ahí está, ya ves. Escucha, Juan Carlos, cuéntanos tu historia, Juan Carlos, porque tú vas aquí con la flechita, ¿no? Para echar a la gente, pero también vendiendo tus chocolates. Claro, claro. Yo soy un artista. Y como todo artista, pues, desde la pandemia hay que reinventarnos. Y esta sala yo me la he hecho, ¿eh? Estas salitas. Nos volteamos para verlas, ¿puede ser? Pero una modeladita, pues. Ahí está la creación. Ahí está, bueno. No, una modeladita, dice Julito. A ver, a ver. Dale, dale. Vale, cupido. ¿El arco y la flecha lo hiciste tú también, o? Sí, también. El arco y la flecha, todo. Todo es un trabajo bonito ahí. Con lo que había en casa. Claro. Es un tubito, ¿no? De tuberías. Sí, sí, sí. Está todo bien armado. Está bonito. Sí. Guarda. A ver, ¿a dónde flechamos? Calica, a ver. ¿El lase de cupido o calica? Sí, ¿podriste cupido? ¿Quieres ver? No, no. No, no. ¿No quieres ver? Ah, ya. Ok. Bueno, entonces cuéntanos tu historia, por favor. Ya, bueno. Entonces, a partir de la pandemia, pues, he tenido que reinventarme y, inclusive, disfrazarme para poder vender muchos productos. Claro. ¿No? Y ahí empieza mi historia, ¿no? Aparte, soy músico-compositor y me recurseo de todo lo que venga. ¿Músico-compositor? Sí, sí, hago música propia. Lucía, tengo una canción llamada El Paraíso, que lo pueden ver en YouTube, JC. Habla sobre la... ¿Cómo va? ¿Qué ritmo es? En bala a rock. Ah. Mira, la puedo cantar un chiquito, chiquito. Por favor. Dice, mira, dice... Vivo en tus ojos, respiro de tu voz y en tu mirada se acaban todas mis guerras. Ya está. ¡Buena! ¿Esa es toda la canción o no? No, es... Ah, es una parte. ¡Bravo! Oye, escúchame, tío. Te felicito, hermano, porque de verdad estás haciendo algo innovador para salir adelante. No estás creándote tú mismo. Estas oportunidades que a veces son tan complicadas y sales y vences cualquier tipo de prejuicio, ¿no? El que la gente me vaya a ver o no. Estamos pasando unos fotitos en la Biowall, mira, Marín. A ver, vamos a ver. ¿Esa en dónde es, por ejemplo? El Pente Nuevo, el Agustino. Hasta el Agustino. ¿Qué ha sido? Sí. Mira. Y porque además, Juan Carlos, detrás de esa hermosa sonrisa, ¿no? De este gesto que haces, tiene que haber una historia detrás. Tienes que haber una familia que te espera en la casa y que hay que alimentar también. Claro, soy padre soltero, padre familia. Entonces, te tengo que justamente poner doble esfuerzo, ¿no? Porque aparte de ser a labores de mamá, tengo que ser de padre y madre. Entonces, como que ese es... ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es tu día a día? Doble esfuerzo, doble... Nada, amanecer, darle a mi hija su desayuno, su almuerzo, lavarla. Y todo lo que hay que ser un padre y una buena madre, ¿no? Es lo correcto. Eso es todo. Eso emociona, Cupido. ¿Qué edad tiene tu bebé? Ocho años. Y te está viendo de todas maneras. Si sabes que papá hace de todo para poder salir adelante. Pero siempre hay que sonreír, hay que sonreír, hay que sonreír. Un aplauso para Cupido, por favor. Palmas digitales para Cupido, porque eres un maestro. Eres un maestro. Yo entiendo que es complicadísimo. Entiendo que es complicado. La situación es difícil también. Que aún así tú sales adelante. Y a mí me gustaría, Cupido, que de repente le dediques unas palabras a tu hijita. Que te está viendo, que está orgullosa de ti, que te quiere mucho y que te acompaña también aquí. Sí. Hijita, para que estés orgullosa de tu papá, que hace lo que es lo correcto, porque hay que hacer cosas buenas. El mejor legado que te puede dejar es ser una buena persona. Amar al prójimo y a todo ser viviente. Nada más. Muy bien. Un aplauso para Cupido. Un plato. Un plato, Cupido, de verdad. Te felicito. Te felicito, hermano. Solamente hay que mejorar la puntería de la flecha. Ah, sí. Y tienes que dar amor al señor Gastelumendi. Lo has hecho correr. Lo he visto en la cochera del canal a Gastelumendi. Corriendo, despavorido. Sí, sí. Escúchanos, Juan Carlos. ¿Dónde te encuentras? ¿Tus redes sociales? Ah, ya. Tengo mi canal de YouTube. Tengo varios personajes. Tengo canciones propias. Juan Carlos Franco Santos. Mi canal de YouTube, ahí tengo todos mis videítos. Y ahí está tu teléfono también, ¿no? Al 949-640-290 para cualquier tipo de apoyo que te puedan dar. Y si no me llamas, yo te llamo. Ahí está. Esa es la buena vida. Con humor. Muchas gracias por haber estado conmigo.